Otro asunto, la próxima canción la escribimos en 1903, cuando había muchos ataques de neonazis y racistas contra extranjeros y refugiados de África en Alemania y lamentablemente esta canción todavía es muy actual, tenemos que luchar contra toda forma, contra todo tipo de racismo y por esto esta canción se llama Willkommen en Deutschland, bienvenidos en Alemania todos los extranjeros y refugiados que quieren vivir en nuestro país y los alemanes dicen que sí, ¿verdad? ¡Nazizos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!